306 fueron los visitantes de la tercera edad que durante 8 días y 7 noches recorrieron la región de Aysén por medio del programa vacacional tercera edad regional. Este programa vacaciones tercera edad se licita a nivel nacional y a través de este programa nosotros en la región de Aysén en la temporada 2014-2015 hemos recibido 306 pasajeros que generalmente provienen de la región metropolitana de la zona central del país y también del norte. Estos 306 pasajeros han hecho alrededor de 70 excursiones acá en la región de Aysén. El costo total del programa que son 8 días, 7 noches, incluyendo todos los servicios y las excursiones correspondientes sale aproximadamente 240.000 pesos en total por pasajero. De ese valor, Sernatur subsidia, hay un aporte estatal de aproximadamente 95.000 pesos. Por lo tanto, nosotros consideramos que este es un programa social de una enorme relevancia puesto que permite que nuestros adultos mayores conozcan su territorio y con eso se fortalezca la identidad cultural del país. Por otro lado, también permite que las microempresas turísticas tengan un movimiento en temporada media y baja. Y por otro lado, y es súper importante esto, los adultos mayores que nos visitan luego van a comentar sobre las bondades naturales de la región de Aysén para hacer turismo. Por lo tanto, ellos se convierten en nuestros mejores embajadores de los servicios turísticos, de los atractivos turísticos que hay acá en la región de Aysén. Así que, claro, este precisamente es el último grupo que recibimos en la temporada 2014-2015 y nosotros vamos a retomar un nuevo ciclo a fines de agosto hasta el mes de diciembre de este año en donde esperamos aumentar en un 40% el número de pasajeros. Es decir, llegar aproximadamente a 440 pasajeros, 450 pasajeros en esta nueva temporada. María Mondaca y María Angélica Salsar visitaron nuestra región y nos comenta su estadía y atenciones recibidas en Aysén. Maravillosa, yo me siento reina del mundo, espectacular. Este hotel parece de cuentos de hadas. Cuando me los leía mi abuela, mi padre, me siento así en el hotel. La comida espectacular porque es un mes decorada. Entonces me siento una princesa volando. ¿Cómo fue el viaje? El viaje no fue agradable porque paramos en Puerto Moni y no sabíamos si íbamos a aterrizar acá. Entonces estábamos en el aire. Y además nos tocó un día muy, muy frío. Pero la verdad que ya avanzando aquí, estando acá en el hotel, acogedor, el viaje a las cuantas se llama, que era lo que yo soñaba, a las catedrales de mármol. Un poco muy movidas en las aguas, pero valió la pena la experiencia maravillosa. Hay que enseñarle a nuestros nietos que Chile es maravilloso, de punta a punta. Y un sueño mío, ojalá la historia de Chile se hiciera en los lugares porque es tan maravilloso. Yo viajaba de Arica a Punta Arena y ahora hay cena. ¿Qué le pareció? Perfecto. Muy linda, muy linda la zona. Me gustó mucho la vegetación. Me llamó mucha atención tanta agua que tienen ustedes, las cascadas maravillosas, las lagunas. No, lo encontré perfecto. Y el clima que yo venía, súper agregado, traía cosas muy de agregado. Y acá yo noto que ando igual que en Santiago. No tengo un frío o nada. Esta experiencia de viajar por ser natura, ¿recomendable? Por supuesto. Yo les recomendaría a toda la gente que vengan y se enteren de todo, de todo, y conozcan todo lo que más puedan. Lo que más puedan, digo yo, porque hay personas que no pueden salir a todos los tours, qué sé yo. ¿Qué tours hiciste acá? Yo hice casi todos los tours. Sí. Aysén, o ya no me acuerdo todos los nombres, pero... Las capillas de mármol. Las capillas de mármol, sí, sí. Ahí me dio un poquito de preocupación. No, preocupación, porque había mucho movimiento de las aguas. Sí, de verdad. O sea, sí, estuvo muy fuerte. Entonces, eso asustó un poco a la gente, pero... Un experimento. Claro, es como hacer un rasti. Sobre la oportunidad de viajar por la región, existe un programa interregional. Y también está la oportunidad de aprovechar este programa vacacional a los adultos mayores, quienes deben informarse en los programas 2015-2016 en Cernatur. Gracias.